Te buscaba enfermo y herido, por mis llaves tristes y abatidos Mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad Escuché que estabas pasando y con mi lado me fui acercando Me miraste y tuviste de mi compasión y muy tierno Y que tu voz preguntó, ¿qué quieres que haga yo? Sáñame, por favor, tocame y sáñame Con tu mano y mi amor Te volvimos en las puertas de la gran ciudad Si me tocas ahora, sé que seré como mi malnacer Si tú quieres, me pongo a tus pies Pero por favor, maestro, sáñame Yo sé que canto, vales y las palabras de la gran ciudad Mi cuerpo se vive, mi alma Cielos reciben la vista, ni los pudo salvar Hoy, amor mío, estoy aquí para tocar tu mar Hoy, amor mío, estoy aquí para tocar tu mar Sáñame, con tu mano y mi amor Te volvimos en las puertas de la gran ciudad He oído decir que es muy grande tu poder Sáñame, si me tocas ahora, sé que seré como mi malnacer Si tú quieres, me pongo a tus pies Pero por favor, maestro, sáñame Sáñame, con tu mano y mi amor Y me tocas ahora, sé que seré como mi malnacer Si tú quieres, me pongo a tus pies Pero por favor, maestro, sáñame Sáñame, con tu mano y mi amor Sáñame Sáñame ¡Gracias!